Solo porque no llegué Al tiempo a la cita de ayer Por ignorar tus caprichos Dices que ya no me quieres ver Otra vez el mismo cuento Yo diré que me arrepiento Tú te sentirás herida Pero me perdonarás Nos amamos tanto que Lo nuestro no puede acabar Tú rompiendo mis defectos Yo luchando por cambiar Estoy hecho a tu medida Le has dado luz a mi vida Nuestro amor es tan perfecto Que no puede terminar Si tú no puedes vivir Un día entero sin mí Yo sufro muerte mental Sin ti no puedo pensar De vez en cuando es normal Es discutir o pelear Pero acabamos firmando La paz en la intimidad Tú necesitas de mí Yo no respiro sin ti Nacimos tal para cual No lo podemos negar Somos los locos de atar Que busca la oscuridad Y amanecemos rendidos Cansados de tanto amar Somos mitad y mitad Música 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 Estoy hecho a tu medida Le has dado luz a mi vida Nuestro amor es tan perfecto Que no puede terminar Si tú no puedes vivir Un día entero sin mí Yo sufro muerte mental Sin ti no puedo pensar De vez en cuando es normal Es discutir o pelear Pero acabamos firmando La paz en la intimidad Tú necesitas de mí Yo no respiro sin ti Nacimos tal para cual No lo podemos negar Somos los locos de atar Que busca la oscuridad Y amanecemos rendidos Cansados de tanto amar Somos mitad y mitad Somos mitad y mitad Música ¡Gracias!